¡Nah! ¡Nah! ¡Qué grito de Dios! ¡Oh! ¡Qué nota! ¡Uy! De verdad eriza, eriza la piel. ¡Miren! ¡No voy a ir! ¡Miren cómo es el roso! ¡En Mazatlán, Sinaloa! ¡En este momento! ¡Oh, mis amiguitos! ¡Mis amigos de mi gente! ¡Pues cómo vemos! Volvemos con una reacción, pero es que esta reacción es una reacción muy épica. Especial. Especial, con mucho sentido. Se les había dicho que le íbamos a traer. Porque realmente es un evento que pasan muy rara vez. Pasan años y años y años para que pasen. Inclusive en nuestro país, para que se presente un evento como el que va a vivir México. O el que ya vio México. Va a ser en el 2100 y pico. O sea... O sea, tú y yo ya estamos cargolizados bajo el piso. Sí, estamos muertos. Estamos vuelto a nacer y volver a morir. Y fácilmente hemos visto este eclipse aquí. Entonces, por eso les decía, amigos, ustedes tienen la oportunidad de vivirlo. Lo disfrutaron. Y pues vamos a dar la reacción de Mazatlán. México, que fue considerado... Sí, fue considerado por la NASA como el mejor sitio para poder deleitarse con esta maravilla de la naturaleza. O sea, que en línea, muchachos, primero los que están en México porque pudieron ver ese eclipse. Sí, exacto. Y dos, los que están en Mazatlán. ¡Wow! Entonces vamos a reaccionarlo de una vez, mis amigos. Espero les guste este video. ¡Go! Y sabe, muchísimas gracias. Les mandamos un... ¡Oh, mira desde... ¡Oh, mira desde Tihuacán! ¡Faltan tres minutos para que se dé el momento cúspide de oscuridad en Mazatlán, en el mejor lugar del mundo, según la NASA para observar este fenómeno... ¿Sí viste lo que te decía? Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Quiero verlas en las... ¡Dos minutos, Carla! ¡Dos minutos para que podamos ver el eclipse en su totalidad! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! Pero mira, imagínate en el día ver el sol así. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Más grita la gente! ¡Qué nervios! Mira cómo se ve. ¡Es oscuro! Parece que fueran las cinco de la tarde. Pero yo creo que se ve oscurecer más. ¡Claro! ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Nos están pidiendo que veamos hacia el horizonte. Hacia el horizonte hay que ver. Te quiero decir, Carla, que está haciendo ya refrescó el anillo de... Obviamente, sí, se ve que esas cámaras... Igual la gente... ¡Mira! ¡Qué nota! ¡Qué nota! ¡Uf! Se debe de ser muy bacano vivir el momento de esos de verdad. ¡Claro! ¡Montañon que tienen la luna! ¡Es oscureciendo! Espera... ¡Veo a ver la gente! ¡Veo! ¡No! ¿No es él? No. No, Kitsch. ¡Oh! ¡Qué nota! Uy, de verdad eriza, eriza la piel. Miren, vamos viendo, miren cómo es el roso. En Mazatlán, Sinaloa, en este momento. Uf, eriza la piel, créanme. O sea, estar viviendo esa vaina en bien de... Yo creo que yo lloraría. ¡Uf! El horizonte. Me gusta hacer el horizonte, que se oscuro, pero el horizonte tiene luz. No. Está oscureciendo y ahí aparece la luna. ¡Ah, qué nota! ¡Qué envidia! ¡Qué lo mira eso, bebé! Oscuro total. O sea, de verdad, no me esperaba esto. En este momento sí podemos verlos. No, yo no me esperaba esto así. O sea, sí, tienes razón, era un eclipse solar total. Pero lo que me refiero es que, pues como los eclipses que generalmente uno es que sí, se oscurece un poco. No, por eso es total. Pero es que, sí, pero vuelvo y repito, no tenía idea de la magnitud de que es total. O sea, total es que en serio tienen que prender las luces de las cámaras para que se vean. ¡Se hace de noche! ¡Qué locura esto! ¡Sin filtro! ¡Ahí está la señora Luna! ¡Ahí está apareciendo en todo su esplendor! ¡Esos puntos que se vean! ¡Mira, mira ahí la pantalla! ¡No! ¡Ay, están apareciendo planetas! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Oh! ¡Es verdad, es verdad! ¡Mira! ¡No, pero eso no es que no son planetas! ¡No, no! ¡No, lo que pasa es que... ¡Incluso se sabe que va a pasar un cometa! ¡Hay que poner atención! ¡Esos puntos alrededor! ¡Te explico! ¡Son las perlas de Bailey! Por ejemplo, Venus, Venus, por ejemplo, es un planeta que no se puede ver, es muy difícil de ver, porque está muy... Tiene, no sé, algo con la órbita o lo que sea, que está... y por su cercanía al sol y lo que sea, el único momento de poder ver a Venus es muy, muy, muy cuando ya el sol se empieza a aclarar. Sí. O cuando va a amanecer. Ok. Sí, o cuando se escucha, como en esa franja, el resto es imposible ver a Venus porque se ve... Está como en la misma franja del sol cuando está de día, entonces no se ve, obviamente. Entonces, me va a falta aprovechar y creo que hoy se veían como cuatro planetas. Creo que era Venus, Mercurio, Venus y creo que era Júpiter y así como en línea, así. Y atrás hay un cometa que se viene acercando a la Tierra y ese cometa... No sé si ese cometa se alcanzaba a ver, pero sí se va a poder ver más adelante el cometa, pues, a simple vista. ¡Qué locura! ¡Una locura! O sea, este... ¡Qué locura! Este eclipse de este año... ¡Brutal! ¡Guau! ¡Venga, mira, hambre de las montañas que tiene la luna! Me la pone... Me la pone dura a eso. ¡El horizonte! ¡Edgar González Pee! ¡Qué nota! ¡Muéstranos el horizonte, por favor! ¿Y sabes qué me gustó también de lo que estoy viendo? ¿O me parece a mí? ¡Lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo piratas! Que de luces prendidas, no... O como si hubieran hecho propósito estar oscuras, oscuras, para contemplar mejor. ¡Es como si fuera las siete de la noche! ¡Uy, no! Sí, o sea, es que se ve... Pero mira ese horizonte tan impresionante. ¡Las aves están regresando a su nido! ¡Las aves están regresando a su nido! ¡Oye, sí, mira! Sí, ahí se ve una. Ahí se alcanza a ver. Oye, mira, 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 ¿de este lado? ¡Qué nota! ¡Búf! ¡No, claro, pensarlo que ya es su hora de morir! ¡Estaban regresando y ¡búf! ¡Bueno, de vuelta! ¡Qué nota! ¡Y el sol, vamos a escuchar! ¡Y esto no va a volver a pasar en 300 años! ¡Es una experiencia única! ¡Es una experiencia única! ¡Que a cada uno, les decía, lo está viviendo de manera diferente! ¡Es impresionante! La naturaleza es, es, es... ¡Magnífica! ¡Somos tan pequeños! ¡Ah, sin duda! ¡Somos tan miembros! ¡Eso es claro! ¡La semana están... ¡Algunas personas incluso están llorando! ¡Están llorando porque es una sensación increíble! ¡Imagínense nada más! ¡Están llorando en el monitor, Lupita! ¡Estamos viendo exactamente qué pasa en el cielo! ¡Miren nada más! ¡El anillo de fuego! ¡Uf! ¡Qué nota! ¡Somos a tu de la luna así! ¡Somos a las 11 y 10 y verlo así! ¡Somos a las 11 y 10 y verlo así! ¡Ah, no se vio todavía! ¡Ay, mira que sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay, yo no sabía que la luna tenía montañas, se los juro, amigos! ¡Sienso que yo soy amante! ¡Nos escribían desde Mazatlán! ¡Gracias por escribirnos! ¡Y eso que yo soy amante del tema Universo! ¡Y yo sé muchas cosas del tema! ¡O sea, a mí un programa del espacio me quedo ahí! ¡Sí, yo en eso estoy más bien perdita! ¡Pero tú sí en ese tema sí eres! ¡Pero yo no sabía que la luna... ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, se ve! ¡Y ahí está la otra! Se ve otra y creo que por ahí... Bueno, no creo que no se ve más, pero mira. ¡Ahí! Impresionante. Ya hay más y nos decían... Se ve como si fuera a las 5 de la tarde, las 6, las 7... Y algunas personas recuerdan y esto se lo dedico a María Sánchez Tatarain que dijo una mujer mayor, hija vivió un eclipse de niña y los pájaros regresaron a su nido, los becerros buscaron a su mamá. Que no sé si ilusioné a propósito o qué, pero Mazatlán estaba apagado. O sea, mira, mira, mira la ciudad se ve como... Sí, está totalmente apagado. Es como si hubieran hecho el propósito de no tener luz... No prendan luces. ...para contemplar... No, considera que toda la luz está a propósito en la ciudad para contemplar ese momento... Pues debe ser. Como debe ser, porque se nos cierra la noche más. Sí, como más o menos todo prendido. O sea, pierde también la esencia. O sea, esto me gusta. Sí, está impresionante. Porque si tú ves, todo está apagado. Mira, no se ven luzes en la calle, no se ve nada. Demasiado impresionante. Si esa persona es mi mamá, mamita, mamita... Ay, pero muy pocas. Sí, muy poquitas. Nada más el eclipse total de sol. Eso es que se vea mucho más bonito eso. Y aquí se ve que es enorme. Y este pico que es aquí, este lado... Este pico, y aquí hay otro, aquí hay que saber otro. Uy, sí, pero la de arriba sí se... Esta es una montaña muy amplia. Pues porque se alcanza a ver a simple vista... Bueno, no a simple vista, porque se ve un telescopio acercándolo, pero si se alcanza a comprobar que es porque es muy grande. Son espectaculares el horizonte, que era lo que los científicos le pedían a la gente que viera. Y desde luego la emoción de Lupita es reflejo de lo que se está viviendo... Qué bonito, qué bonito. Qué chingue, él ha estado allá. Ya está, ya está, ya está volviendo... Ya está aclarando, sí. Amanecer. Vea. Ya, ya. Y como estaba anticipado, 4 minutos con 20 segundos después se empieza a normalizarse la luz, Lupita. Están ya, digamos que amaneciendo, están saliendo ya los primeros rayos del sol. Qué nota. Qué nota, amigos. Qué bonito. Qué bonito. Qué nota. Parcialidad de aquí hasta las 12.32. Ya, ya llegamos aquí a un punto. Qué locura. Como un retromino. Qué locura. La luna se va a ir retirando hasta que a las 12.32 volvamos a tener el mismo sol de todos los días a esta hora. No, qué locura, qué envidia. Es que vivir eso, esa experiencia debe ser una cosa muy de locos. Sí, debe ser algo muy... O sea, si así nada más se ve espectacular. Es algo tan único, o sea, poder vivir ese momento y que se oscurezca como tal, o sea, que se oscurezca, que se vuelva de noche. O sea, eso debe ser de verdad demasiado... Yo creo que se le acelera el corazonito a uno. Uy, se debe ser muy espectacular. Qué envidia, muchachos. Qué envidia. Amigos, queremos hacer un video con ustedes, espero que ustedes nos dejen sus clips, sus videos, sus fotos de cómo fue el eclipse, de cómo lo vivieron, porque queremos traerlo acá, pues, racionándolo, obviamente, Nancy y yo. Entonces, colabórenos con eso. En Instagram, por favor, déjenoslo para poderlo hacer mañana. O en el correo, envíenos todo lo que tengan, todos que quisiésemos una recopilación de todo, y no importa si el video nos salga enorme, no importa, mándenos todo, porque queremos racionar a todo eso. Qué locura. Sí, sí, sí. Hoy tenemos uno de Ivancho, nos envió un video mostrándonos que estaba un poquito en un lado donde estaba él. Ah, pero... Entonces, pero ya tenemos alguito para ir mirando. Sí, exacto. Entonces, para que ustedes ahí nos vayan mostrando. Escribímosle a Alberto, seguro que Alberto tiene comentario material. Ay, Alberto, de su acta patío. Uf, sí seguro que el acta patío debe tener algo para que nos ayude. Sí. Pues, muchachos, ahí está. Amigos, gracias por que se hayan divertido y se hayan enamorado del universo. Qué bonito, muchachos. Y nada, amigos, se les quiere un montón. Nos vemos para un próximo video. Oiga, queremos seguir haciendo recetas a ustedes, díganos. Sí, luego otras recetas, porque venimos a comer recetas, se les quiere muchísimo. A la voz. Chao, chao.